¡Suscríbete al canal! Open Arms, que tiene un centenar de migrantes a la deriva en el Mediterráneo, en las aguas del mar Mediterráneo, precisamente unos 800 metros de la isla italiana de Lampedusa y hace 19 días sin poder desembarcar a este centenar de migrantes en una situación muy crítica, Javier, y parece que, bueno, vamos a llegar al desenlace, no sé si el mejor desenlace, pero parece estar cerca. Ahora, yo te pregunto algo, Agustín, porque, bueno, este entuerto con Salvini y demás que ha dejado que bajen los chicos, ¿no es cierto?, los menores que estaban justamente en ese barco. Por un lado, España lo que ha ofrecido es que vayan hacia su país, es decir, que ese barco recorra las costas para llegar a España, ¿correcto? Sí. Ahí tuvieron una decisión del gobierno, que digamos está en una transición, del Parlamento, ¿quién tomó esa decisión en España? No, la decisión la tomó el gobierno de España a través de una oferta del Ministerio de Fomento, ofrecieron en una situación de emergencia este fin de semana que el Open Arms pudiese llegar hasta las costas de España, precisamente la primera oferta era el puerto de Algeciras, es una localidad de Andalucía, al sur de España. Luego el Open Arms dijo que debería navegar otros seis días, una situación ya de por sí muy crítica y después de más de dos semanas de estar navegando, entonces rechazaron esa opción. Y luego el gobierno, ya el domingo por la noche, el lunes de madrugada, ya se estaba hablando aquí de puertos en las Islas Baleares, tanto en Menorca como en Mallorca, que acortarían el viaje a la mitad. Pero vos lo decías, Javier, al principio con este tema de Salvini, el gobierno en funciones en España, hay una gran discusión, cruce de acusaciones, porque Italia acusa al Open Arms de estar haciendo campaña política contra Salvini, España acusa a Italia de no abrir sus puertos y permitir que desembarquen los migrantes, y por su parte también esta ONG también está acusando a España de llegar tarde a propiciar una solución. Así que hay un cruce de acusaciones y lo último que se sabe es que Italia ofreció trasladar a través de su guardia costera el sendenar de migrantes hasta las costas españolas, pero con la condición de que España le retire su bandera al buque del Open Arms, de manera que no pueda navegar más por las aguas del Mediterráneo, prácticamente quedaría como un barco pirata esta embarcación. Claro, y además por una cuestión de, obviamente, de aguas jurisdiccionales, ¿no es cierto?, aguas internacionales, también hay un conflicto de estas características. Hace algunos meses, inclusive, una capitana, o capitán en este caso de un buque también, a pesar de eso yo, la indicación, ¿no es cierto?, de las autoridades, creo que en Italia también fue, ¿no? Y así todo llegó hasta la costa. Sí, efectivamente, la capitana, si no me equivoco, alemana, que desafió a Salvini, desafió un poco también la justicia italiana porque le habían advertido sobre los costos judiciales que tenía que ella desembarcar allí, lo hizo de todas maneras, salió en la tapa de todos los medios de comunicación, por eso es que en estos momentos se prestan muchas interpretaciones lo que está sucediendo, es decir, si el Open Arms quiere también algún rédito comunicacional como el que logró en aquel momento la capitana. Pero bueno, de todo esto no hay que perder de vista que hay centenar de inmigrantes rescatados en las costas del Mediterráneo, perdón, en las aguas del Mediterráneo, en una situación muy terrible, no solo a nivel salud, Javier, sino también a nivel psíquica, y eso se expresó en estas últimas 24 horas, cuando muchas de las personas que estaban a bordo de esta embarcación se lanzaban al agua diciendo, bueno, si me separa la tierra a 800 metros desde aquí, que es lo que estaba a la distancia con la isla de Lampedusa, dicen, bueno, voy a nadar hasta llegar ahí, muchos se arrojaron del buque, ¿no? Sí, vos sabés que la información que llega, que dice que son nueve las personas, nueve inmigrantes, los que se arrojaron al mar para llegar a nado a la costa italiana, ¿eh? Te cuento algunos detalles respecto de eso, dice, perdón, la información dice que la tensión se incrementó hoy a bordo del barco de la ONG española Proactiva Open Arms, que espera hace 19 días autorización, allí estamos viendo las imágenes, ¿eh? De los nueve tripulantes, en este caso de esta embarcación. Varios de ellos se lanzaron al agua para intentar alcanzar a nado la costa, en medio de los cruces entre los responsables de la ONG, el gobierno español y el italiano, que se resiste, este último, a permitir el desembarco de todos los migrantes. Atención con esto porque puede provocar justamente un efecto de simulación o de copia y lanzarse a nadar en las aguas italianas, así como decías vos, más o menos 800 metros, 700 metros de la costa italiana que estamos viendo. Sí, bueno, con resultados, digamos, que a corto plazo quizás sean paliativos para esos migrantes, pero luego se enfrentan a la justicia italiana. Lo que la ONG pretende es que se garantice un asilo de alguna manera, o que por lo menos se los acoja y se les busque una solución. En el caso de llegar a nado a la tierra de forma ilegal, quizás las consecuencias son otras. Por el momento España no respondió a ese ofrecimiento de Italia, pero le ganó de mano, de alguna manera, al gobierno italiano, porque España ya había comunicado a los medios esta mañana que iba a presentar una suerte de solución a la Open Arms en las próximas horas. Bueno, se adelantó Italia, veremos ahora si España es favorable a esta propuesta del gobierno italiano o da otra solución. Bien, bueno, Agustín, vamos a estar atentos justamente a esta situación, entre otras. Y simplemente para cerrar, ¿hay algún cambio respecto del tema elección del nuevo mandatario? ¿Qué está pasando allí en España? ¿Cuál es el tema central hoy? Sí, una de última hora, Javier, que es que Podemos, el partido que pretendía una coalición con el Partido Socialista, retomó el diálogo, pretende retomar el diálogo el día de hoy, envió una propuesta, 119 páginas para un gobierno de coalición, con el que llama al Partido Socialista a volver a la mesa de negociaciones que, bueno, que se rompió en julio, a ver si se logra llegar a un acuerdo y se evitan las elecciones. Bien, perfecto, Agustín. Bueno, 25 grados tenés, más o menos 31, vas a tener un rato nada más en este verano, que por lo menos se acomodó un poquitito, ¿no es cierto?, con esos sofocones que hemos contado hace más de un mes y medio, ¿no? Hoy está un poquito más apacible, pero no tengo muchas expectativas, creo que esta semana volverá a la temperatura habitual de 30, 30 y pico. Bien, bueno, Agustín, abrazo enorme, gracias. Un abrazo, Javier, hasta pronto. Bien. ¿Nosotros vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Valeria me está contando exactamente, nuestra productora, que nos vamos a la pausa, así que nosotros seguimos disfrutando, muy rico, muy rico, tengo que decirlo, de verdad, muy rico, como siempre, lo que ha traído Sofía. Y nos pasó la factura, además. Igual. ¿Hay factura también? No, no, no. Pero nos pasó la factura porque nosotros no traemos nada.